pero también en otras partes de Guanajuato. Esto debido a que un operativo policial realizado la madrugada del sábado arrojó el único saldo de tres niños muertos, tres pequeños menores de edad. Uno de ellos de cuatro años de edad, otro de ocho y otro de once años. Hoy se convocó una marcha para acompañar al funeral que se realizaba desde el día de ayer en forma coincidente con el sepelio, esta marcha. Ahí está mi compañero Roberto Gutiérrez, aquí nos va a tener el reporte, el funeral que también como le digo fue una marcha partió de la escuela Ignacio Ramírez en la colonia Aurora donde estos niños asistían a clases. Se dirigió al templo del oratorio en pleno centro de San Miguel Allende. Se fueron uniendo personas a lo largo de este funeral marcha hasta completar más de mil que abarrotaron el templo y que están también en las afueras. El padre de las víctimas fue acusado por la Procuraduría de Justicia de ser el responsable de la muerte de estos niños y ha sido trasladado al Cerezo. El caso está rodeado de versiones contradictorias y de rumores que se generaron cuando la Procuraduría de Justicia se tardó más de 40 horas para informar sobre el hecho. Roberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bernardo. Buenas tardes. Vamos a hacer una relación de los hechos un poco cronológica, Roberto. Desde lo que pasó el sábado en la madrugada, ¿cómo te fuiste enterando y cómo surgieron las primeras versiones de las víctimas? Sí, Arnold. Mira, el sábado por la mañana, 5 o 6 de la mañana, recibo el reporte de que había habido una balacera que había durado más de una hora y haber cerrado la carretera San Miguel Dolores por más de 4 horas. En ese momento, pues, iniciamos la recopilación de información, la cual a partir de ese momento fue hermética, cerrada, y empezaron a circular una serie de rumores únicamente... O sea, la primera nota, la primera nota, perdón que te interrumpo para ir conduciendo, que subimos en zona franca fue esto. Balacera suspende el tráfico en la carretera San Miguel Dolores por 4 horas, una intensa balacera. ¿Esta se conoció por los testimonios de los vecinos, más que por una versión policial? Exactamente, los vecinos a través de redes sociales empezaron a subir comentarios. Perdón, Roberto, si me permites, tenemos un video que es oportuno poner en este momento, tomado con muchos defectos, por supuesto, por una persona que no estaba cerca de los hechos, pero donde se escucha el intenso, pues, tableteo de las armas de fuego. Vamos a escucharlo rápidamente, unos segundos, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 Ahí se alcanzan a escuchar los disparos, parecen cohetes, pero son disparos. ¿Alcanzas a escuchar, Roberto? Sí, sí, gracias. Son videos compartidos en redes sociales en San Miguel de Allende, donde diversas personas postean noticias en lo individual. Ahorita me recuerdas el nombre de las páginas. Pero bueno, está lejos quien está grabando esto, se escucha el retumbar de los disparos a cierta distancia, pero se escucha la intensidad. El video dura aproximadamente minuto y medio, y a lo largo de este minuto y medio se logran escuchar muchos, muchos disparos. Roberto, continúa con lo que me venías diciendo. Sí, entonces, durante todo el sábado, Arnoldo, estuvimos insistiendo a Procuraduría Región B sobre qué había pasado. Únicamente decían que estaban en investigación, que estaban en interrogación, y que tal vez, probablemente, más tarde, brindarían información. Esto fue a lo largo del sábado. Del sábado, sí pasó todo el sábado. Ya el domingo por la mañana empezó a correr el rumor de los tres menores fallecidos. ¿Quién te avisa a ti? ¿Quién te dice? Mira, un día antes, ya como 11 de la noche, recibo un reporte de una fuente dentro de la Procuraduría General, que al parecer habría un menor muerto. Y esa misma fuente, al día de mañana me dice, son tres menores y son muertos. Esto en forma extraoficial. No se confirmaba todavía si era producto del piroteo. Seguimos investigando, indagando y buscando otra vez la información con Procuraduría de Guía Hermética. Ya a través de redes sociales, algunos reporteros confirmaban el hecho de que sí existían los tres cuerpos. Hizo un muy buen trabajo el portal News San Miguel, de Luz Helena. ¿Recuerdan su apellido? ¿Analuz Solís? De Annaluz Solís, sí. Ajá. Y así empieza a ocurrir esta cuestión, Arnoldo, todavía sin precisar nada por parte de Procuraduría. Procuraduría nos habla como a las 7 o 8 de la noche, por vía teléfono a todos los medios, y nos confirma el deceso de los tres menores. Ayer domingo. Ayer domingo, en un enfrentamiento... Tú ya habías subido la nota desde temprano. Ya habíamos subido la nota. Ya tenías versiones de vecinos también. De vecinos y a través de gente de redes sociales y fuentes extraoficiales dentro de la Procuraduría, Arnoldo. Bueno, y ellos aceptan hasta en la noche que hay tres menores muertos y que hay dos detenidos. Así es. Y hasta las 10.30 de la noche ya emite Procuraduría un boletín oficial. Aquí es importante una cosa, Roberto, antes de llegar al boletín de la Procuraduría. Fueron detenidos el padre y la madre de estos niños. Presuntamente el velador de la finca que fue el objetivo de este operativo. Ella su esposa. ¿Es así? Así es. Fueron detenidos dentro de ese hecho. Procuraduría refiere que al entrar a la casa ya estaban los cuerpos muertos. Ya estaban tirados los cuerpos. Y ahí contradice, ¿no? Porque no precisa cómo estuvo. Y también el padre es apresado. El padre y la madre, ambos. El padre y la madre. Pero en un primer momento se habla de drogas. El boletín todavía habla de armas de fuego, de corto, de calibre, de alto calibre y de cortas. Muy vagamente lo dice el boletín. Que se habían encontrado de diversos calibres y así como droga. A ver, pero la madre es liberada a qué horas, Roberto? Aproximadamente como a las 12 del día del día domingo. Ella dura todo el sábado detenida y la noche del domingo. La madrugada del domingo es liberada a las 12 del día. A las 12 del día. Le entregan los cuerpos de sus hijos a esta madre. Así es. Habían practicado autopsias ya, según la versión de la procuraduría. Habían practicado la autopsia y proceden a hacer la velación de los tres cuerpos en la colonia San Luis Rey. De esta localidad. Pero aquí hay un primer detalle que es importante destacar, Roberto. Sí. En tu crónica y en la crónica de Ana Luz Solís, se establece que la madre pide que liberen a su esposo para que acuda al sepelio de sus hijos. Ese clamor que ella lanza desde la cárcel. Bueno, y después ya liberada. Ya liberada. Habla con Irsa Miguel, donde expresa que ella estuvo detenida y su esposo detenido también, sin ser culpable. Ella dice que no es culpable. El boletín de anoche de la procuraduría, 10 y media de la noche del domingo, señala que esta persona, esta mujer, ahorita me recuerdas el nombre de ella, había acusado al marido de ser el responsable de la muerte de sus hijos. Lo cual aquí nos da una primera contradicción. La contradicción porque ella habla de Irsa Miguel que dice que ella solicitaba dentro de la cárcel que fuera liberada junto con su esposo porque tendrían que ir a velar a sus hijos, que ellos tenían nada que ver en el hecho y que exigía la libertad de ambos. Le dan libertad a ella y el marido queda preso. Y por qué ella empezó a hacer la velación de sus cuerpos ayer noche y el día de hoy ya temprano el suceso que estuvimos narrando, ¿no, Arnaldo? Bueno, la marcha que... Bueno, si todavía no llegamos a la marcha que es el día de hoy, Roberto, para mantener el orden. Ajá. Después de que tú hablaste con varios voceros de la procuraduría y que te dijeron que esperaras y que no había información oficial, parece ser que la presión que surgió de la publicación de estas notas... Inactivamente, así fue. ...en medios locales y nacionales hizo que liberaran este boletín, ¿no? Que saliera a la luz a publicar el boletín oficial a la procuraduría. Muy buena parte de los medios de comunicación de Guanajuato, la única versión que llevan es la de la Procuraduría de Justicia, no así los medios de San Miguel Allende y, bueno, y es el caso de Zona Franca también, que tuvo otras versiones. Platícame, ¿dónde surge la versión de que el padre se lanzó a cubrir a sus hijos y pedía que no dispararan? Le ganó una madre, Arnaldo. Ella lo... ¿o sea qué? Ella lo narra a Nielsa Miguel, a la reportera Annaluz Olís, donde ella le comenta que así estuvieron los hechos. Sí, de nuevo cuento, insisto, contradiciendo este párrafo brevísimo, pero que la Procuraduría quiere hacer pasar como una de las pruebas inculpatorias en contra de Antonio. Antonio Luna es el nombre de este hombre que está acusado de la muerte de sus hijos. Bueno, hay otras referencias, Roberto, antes de llegar a la marcha. Los vecinos señalan que los conocen, que conocen a esta pareja, que no es de hoy ni de ayer, no son recién llegados. Él es albañil y trabaja como velador en esa finca. Así es, y que ese día, como todos los fines de semana, habría sido acompañado por su esposa. O sea, es velador toda la semana y el fin de semana su esposa y sus hijos le acompañan. Así es, a la finca donde se dieron los hechos, como lo hacía regularmente cada fin de semana. A ver, la finca está abandonada, está en proceso de construcción aparentemente, e iba a ser un antro, un table dance, es otra versión. Y hay una gran parte de la construcción ya en obra terminada, otra parte en obra negra. Es una construcción bastante amplia, que únicamente se puede apreciar por afuera las figuras de lo que es como una especie de salón, donde se realizaban eventos sociales. Está resguardada, no se pueden acercar todavía más. Porque la Procuraduría la resguardó después de los hechos. Así es, está resguardada ahorita por elementos del ejército. ¿El ejército a qué horas llega? A la primera versión es que va a participar en el operativo. La segunda que tenemos, de fuentes del CISEN, es que el ejército nunca participó en el operativo, sino hasta que las cosas hubieron terminado. Sí, a lo mejor ahí es efectivo, esa información, Arnoldo. Los elementos del ejército se empezaron a visualizar una vez que terminó la... Hay un destacamento en San Miguel de Allende, ¿verdad? Sí, hay un destacamento permanente en San Miguel de Allende, y que habrían partido de ahí el destacamento a inspeccionar sobre las vías, sobre las carreteras, únicamente juez de intervención. Controlar el tráfico donde cuando estuvo cerrado... A ver, hay otra parte de la historia, Roberto. Ajá. Se habla de un grupo armado, de que en la finca un grupo armado habría estado y que la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibieron reportes de un enfrentamiento, por eso se hacen presentes. Este grupo armado se esfumó, se desvaneció. El boletín de la Procuraduría, que está publicado e íntegro en Zona Franca, dice que se escaparon por un patio trasero, que se dispersaron por un patio trasero. Tú que conoces la zona, ¿cómo ves esta versión? ¿Los vecinos qué dicen? ¿Existe o no existe este grupo armado? Ellos no afirman, no confirman esa versión, Arnoldo. Ahorita en la marcha, algunos familiares únicamente pedían que se diera la verdad, que hubo ocho detenidos según los familiares, que habría ocho detenidos y no nada más uno como lo precisa. ¿Eso tú habías escuchado ayer o antier de ocho detenidos? ¿Perdón? ¿Tú habías escuchado esta versión que surge en la marcha de ocho detenidos antes? No, no sabía. Es primera noticia. Es la primera vez que se escucha. El boletín tampoco habla de ocho detenidos. Tampoco habla de ocho detenidos. Pero sí, los familiares incluso mandé un pequeño corto video donde estaba una persona hablando sobre ello. ¿Lo tenemos este video? Donde está hablando sobre ello que habían detenido ocho personas. Bueno, muy bien. Ahora sí, platícame de la marcha hoy. La marcha fue algo mezclado entre dolor e indignación, Arnoldo. Tenemos imágenes, ¿no?, de la marcha de Cepelio. Vamos a verlas mientras nos platicas. Sí, éstas empezaron a concentrar a partir de las diez de la mañana sobre la calzada Aurora, en espera del cortejo fúnebre que vendría de la colonia San Luis Rey, que es una colonia cercana a la escuela donde estaban los niños. Ambos niños, dos de ellos en la escuela primaria, uno en cuarto grado y uno en sexto grado, Arnoldo. La gente estuvo esperando aproximadamente más de una hora en que el cortejo fúnebre llegara hacia la avenida Aurora. Y a partir de ahí, ya en caravana, acompañados con la banda de guerra de la escuela, y alumnos de diversos grupos, padres de familia, ciudadanos que se fueron sumando poco a poco, emprendieron la marcha desde la calle Aurora. ¿De la escuela partieron cuántas personas? Alrededor de 300, Arnoldo. 300 personas se reunieron ahí. Pero lo sorprendente fue que durante el transcurso de la marcha se fue sumando gente, se iba sumando. Se fue congregando demasiada gente. Al llegar a la calle Hidalgo, que es la calle principal que dirige hacia el centro, ya se veía realmente un río de gente sobresaliendo los pequeños, con globos, padres de familia y ciudadanos que se iban integrando, vecinos que salían de las calles, de las casas, a sumarse a la marcha. De tal manera que hacia el oratorio, cuando se llegó al templo del oratorio, ya fácil se sumaban alrededor de mil personas, Arnoldo. ¿Algunos llevaban pancartas? No, no había pancartas. ¿No? La marcha iba en silencio. Veía alguna. Con globos y con listones blancos. Tenemos imágenes ya de la iglesia, de lo que está pasando en este momento de la misa. Está la misa todavía, ¿verdad, Roberto? Ahorita todavía está la misa. Trato de concluir ya en unos momentos más. Está barotado el templo por fuera y por dentro. Mucha gente se espera también para acompañar hacia el cementerio, Arnoldo. ¿La madre de estos niños, cómo se llama ella? Ha ocasionado, se ha ocasionado tres desmayos durante la marcha. La llevan con muchos cuidados médicos. Va consternada, va deshecha. Tres veces la auxiliaron en los servicios médicos para que pudiera recuperarse y seguir ella prosiguiéndola. La instaban a que subiera a un auto particular, no quiso, ella quiso seguir acompañando, seguir caminando. Y así los demás, mis familiares cercanos, nos acercamos para algunos de ellos preguntándoles sobre el hecho. Por el mismo dolor, no lo consternaban, solamente nos pedían que se haga justicia, que se haga justicia. O sea, algo que sí podríamos decir es que nadie está conforme con esta explicación de que el padre habría asesinado a sus tres hijos y sería el único responsable. Nadie. Nos acercamos con padres de familia preguntándoles sobre si conocían al padre de los niños. Nos decían que era un padre que regularmente a veces iba por los niños de la escuela, que veían a la familia tranquila, que ellos no desconocían toda esta situación y que les parecía increíble que esto hubiese sucedido. Estamos viendo imágenes en este momento del interior del templo. ¿Cómo se llama el templo? El templo del oratorio Arnoldo, ubicado precisamente en la calle Mesones y Reloj, en el centro de San Miguel de Allende. ¿Esto debe tener paralizada la ciudad, Roberto? Sí, completamente, todo el primer cuadro de la ciudad está detenida, autos, gente. Está ahorita realmente un caos vial por la misma situación. Y se va a poner más drástico una vez que salgan del templo para dirigirse a cementerio de Arnoldo. Es demasiado la gente que está congregando. O sea, ¿siguen llegando después de que tú nos reportaste alrededor de mil personas? Así es, están ya llegando alrededor del templo, a las afueras. Es población en general, ciudadanos comunes y corrientes, miembros de organizaciones. ¿Cómo los puedes catalogar? Pues es multi... vamos... Plural. Rural, de gente urbana, algunos extranjeros, a lo mejor por curiosidad, están sumados también a la... Bueno, pero hay mucha preocupación por la inseguridad en San Miguel, de la comunidad local y de los extranjeros. Es un hecho que marca ese precedente, que la inseguridad sigue vigente en San Miguel de Allende, que ha sido un problema durante la administración, que no se ha podido detener, se han registrado varios hechos. Pero esto realmente es sin precedentes, ¿no? En la ciudad, el caso de estos tres pequeños, y sobre todo la participación de la ciudadanía en apoyo al duelo de los familiares. Rebasa totalmente, solamente, la situación de la inseguridad. El hecho de que sean niños aumenta la consternación, la compasión. Y bueno, me imagino que la indignación por esta versión tan simple, tan plana de la Procuraduría de Justicia, tan sin ataderos, sin asideros. Bueno, Roberto, te voy a dejar un momento. Vamos a regresar contigo cuando termine la misa y continúe la procesión, esta marcha funeral hacia el Panteón de San Miguel de Allende, porque vamos a hacer un enlace. Gracias, Roberto. Sí, ya no lo... Nos comunicamos, estate atento y ahí con el teléfono cargado y todo, porque te vamos a volver a llamar. Hecho. Vamos ahora a hacer un enlace.